En estos días de tanto frío, bueno, es clave para las personas que duermen en la calle. Es terrible tener que pasar el frío en la calle. Por eso hoy más temprano mostrábamos que algunas instituciones, por ejemplo el Club River, abrió sus puertas. Más de 100 personas durmieron esta noche dentro de River. Y ya hay otros clubes que están replicando la acción para hoy. Por ejemplo, Estudiantes de Caseros, Platense, Vélez. Habrá que ver si River nuevamente puede abrir sus puertas esta noche. La disposición del club está. Lo más difícil era los voluntarios que estén capacitados para acompañar a la gente que está en la calle para atravesar eso, porque muchos pasaron toda la noche allí. Hoy tienen que trabajar durante todo el día y no están en condiciones algunos de volver a estar esta noche acompañando a la gente de la calle para que tenga un lugar caliente para dormir. Y eso a veces, esa logística es complicada de resolver. Y otra dificultad es conseguir algo caliente para comer. Ustedes saben que aquí en la Ciudad de Buenos Aires hay muchas parroquias como esta. La parroquia de la Virgen de Cacupé, que abre sus puertas. Desde el año 2001 abre sus puertas todos los mediodías este comedor. Y recibe 60, 70 personas aproximadamente todos los mediodías. De las cuales también, o sea, y además de esas 60, 70 personas, hay unas 30 personas que retiran viandas de este lugar. Este comedor, les decía, desde el año 2001 recibe todos los mediodías aproximadamente 60, 70 personas. Hay en turnos alternativamente muchos voluntarios que van cambiando para trabajar. Aquí hay un cocinero profesional que es rentado, que es el que prepara todos los días la comida para estas 100 personas. Las 70 que vienen acá y las 30 que retiran viandas. Y nos contaba que en algunas épocas, bueno, ha venido mucha más gente todavía. Gente que ha superado las 150 personas, que han tenido que hacer dos turnos acá en la iglesia de Cacupé. Sé que estamos en Rivadavia, el 4.800, frente al Parque Rivadavia. Y es uno de los más de 20 lugares que hay en la ciudad de Buenos Aires. La mayoría vinculados a organizaciones religiosas de distintos credos que hacen este tipo de actividad solidaria. Y que se mantiene, además de con el trabajo voluntario de quienes están acá en la iglesia de Cacupé. Con las donaciones de la comunidad que está en torno de esta iglesia. Ya hace un año y medio aproximadamente que también reciben ayuda alimentaria por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Para hacer esto que están viendo ustedes. Que es todos los días entregar un plato de comida caliente a la gente que viene acá. Y bueno, usted es voluntaria aquí de la iglesia. ¿Cuánto tiempo hace? Será unos tres años. ¿Qué me cuenta? ¿Cómo viene la gente aquí? Viene contenta porque los atendemos muy bien y la comida es excelente. Qué bueno. ¿Todos los días, de lunes a viernes, todos los días pueden hacer esto? Sí. ¿Cómo hacen para hacer esto, para darle de comer a tanta gente todos los días de todo el año? Eso es carita, yo no sé, pero es todo donación. Muy buena voluntad de la gente que hay acá, como en muchos otros lugares. Hay otras parroquias que además también tienen un lugar de duchas para que puedan darse una ducha caliente. Que también es importantísima en estos días de frío. Otros también tienen roperos, tienen cambiadores. Algunos además hacen merienda o cena. En este lugar se entrega el almuerzo todos los días. Como les decía, como ustedes vieron acá en el salón, aproximadamente unas 60, 70 personas vienen todos los días a almorzar. Y además también hay otra gente que tiene casa o que tal vez está con chicos y que prefieren retirar una vianda de acá, de este lugar, para llevar. Lo que suma también es las raciones alimentarias. Sí, aproximadamente 100 raciones se hacen aquí todos los días. Bueno, hoy hay un guiso, un guiso de arroz con salsa, con algo de pollo. Aquí está la... miren el tamaño de esta olla. Impresionante. Y hay dos de estas, una sopa también. Ajá. Y que son los platos que en general se pueden hacer así en gran volumen. Es el cocinero de acá de Cacupé. Exactamente. ¿Cuánto tiempo hace? 18 años. 18 años. ¿Su nombre? Alfredo. Bueno, y Alfredo, ¿cuál es el menú habitual de acá? Vimos que hoy hay un guiso. Hoy hay un guisito de arroz con pollo y sopa. Sopa se hace los 365 días del año que abro, se hace sopa. Los días de frío viene muy bien. Hace 40 grados de calor, yo le hago sopa. Ellos prefieren un plato de sopa y no un... ¿Qué otros platos hace, Alfredo? De todo. Hay días... Ayer hicimos tallarines con estafado. El lunes hicimos polenta. Y así todos los días cambiarlo un poquito. Variar la dieta. ¿Y alcanzan los productos para cocinar para cerca de 100 personas todos los días? Y hoy alcanza porque viene la ayuda del gobierno, ayuda de esto, de la gente, ayuda de todo un poquito. ¿Entendés? La ayuda del gobierno y hoy... Antes costaba más porque venía de la gente. Vos traías un paquete de fideos, traías un kilo de carne, guardabas. Ahí me decía el padre Eusebio que también sigue colaborando la gente, los fieles de aquí de la iglesia. Exactamente hoy, te puedo mostrar, no te miento, porque yo es mentira. Tengo carne picada, esto es para mañana, ¿ves? Trajo un viejito que tiene 80 años. ¿Le trajo esta bolsa aquí con productos, con carne picada? Sí. Yo lo guardo, después lo selecciono. ¿Entendés? Todo lo que es para eso. A mí me trajo un huevo, a mí me trajo una señora huevo, juega la sopa. ¿Usted habla con la gente que viene a comer acá? ¿Hablas? ¿Después de que comen? Con ellos, sí. ¿Qué les cuentan? Mirá, imagínate, hace 18 años que estoy con ellos. Mirá si lo conozco. Este comedor abrió en 2001. El 2 de mayo del 2001. ¿Y nunca lo cerraron? No. Era chiquitito, antes era chiquitito, daban a 45, 50 pesos. Cuando vino Monseñor García, hizo esto más grande, y ahí empezamos con 80, fui más 100, 110, hasta 160. En el mes de enero, cerraban otro comedor y venían todos acá. Claro. Entonces llegábamos hasta 200. 200, pero o sea, tenían que hacer varios turnos. Tres turnos. Claro. Era otra situación. ¿Te acordás en la época de la gripe? Sí. Tampoco cerramos, dimos viandas. Ay, qué bien. No, el 2010, 2011, creo que fue el furio más grande que había. Tampoco cerramos. Y hoy, además, hay gente que viene a comer acá y gente que se lleva viandas. Acá tengo dos. Entonces me dice, vos estabas hablando, estoy dando el amor que tengo por ellos. Nada más. Alfredo, gracias. Es el amor que le das a ellos, ¿no? Porque dirías que es lindo cocinar cuando tenés un montón. Pero cuando no tenés, ¿cómo hacés? Tenés que dar el amor. Hoy, mirá, no te miento. Yo no que sé esta sopa, ¿ves? Esta sopa acá comen cinco chicos, seis personas. Y vos imagínate cómo no voy a estar contento. Está bien poderosa, ¿no? Porque tiene los fideos, la verdura, el caldito. La verdura, tiene huevo. Mirá, hasta huevo tiene hoy. Y vos me decís, ¿cómo no? Esta vitamina a los chicos hoy. Y que venga y diga, quiero un plato de sopa. Tomás un plato de sopa de esto. Tenés vitamina, tenés... Polenta. Hoy no vinieron los pibes. Pero cuando vienen los chicos, me vienen y me dan un beso, ya está. Eso está hecho. Ya está. Uno viene y me agradece después que salió de la calle. Tengo miles, ¿eh? Me regalan un cuchillo. Me regalan un abrazo. ¿Cómo es la experiencia? Gente que ha estado en la calle, que después mejora, puede salir y vienen y lo siguen visitando acá. Sí. Vienen y me saludan, me ven en la calle. Uy, vos me diste de comer. Yo hice un pedacito. La gente, te dio de comer. La cobitidad, el CACUP, porque esto es toda una cadena. Yo administro. ¿Tienes que estás todos los días acá? Todos los días, el lunes a viernes. Vos imagínate que en 18 años no sé lo que es una falta. ¿Hermiento de la cocina? Sí, yo me quedo en mi casa, ¿qué hago? 100 personas se quedan sin comer. Yo enterré a mi mamá y me vine a trabajar. Enterré a mi papá, enterré a mi hermana y vine a trabajar. ¿Qué voy a hacer? Pobrecito. Hay que seguir, la vida sigue, ¿no? Y eso es lo que te da el esfuerzo. A veces te da... Viene uno, te putea, porque no me alcanzó. ¿Qué querés que le haga? A ver. Hay que repartir lo que hay entre todos. ¿Qué querés que te dé? ¿Qué te dé? Si no tengo. ¿Les pasa de haberse quedado sin producto a veces? Sí. Pasó. Pasó. Mucho tiempo. Historia puedo tener de cocina, ¿eh? Una. Te puedo contar una, ¿eh? Una vez teníamos un guiso haciendo. En el 2002, 2003. Poca donación. Teníamos un guiso bárbaro. Y me dice, no tiene carne. No tiene carne. Y le digo yo, no te hagas problema. A las 11 de la mañana, 11 y cuarto, entró la mano de Dios. Viene un hombre así, con asado, que le sobró del asado, chorizo. Viste que es una bendición. Viste que el barbudo existe. Y vos me decías que iba a mantener carne. Por esto es mucho amor. Muy emotivo el testimonio recién. Muy emotivo, ¿eh? La verdad es que el corazón de la solidaridad está encarnado en ese cocinero, ¿eh? Con tanta vocación. Y vos me decías algo. Sobre pronoun Caino y me decías que están en el centro, ¿eh? Lo que el cielo es la carne. 4 صne's, ¿eh? Lo que los forила es Mar notwendo. 看一下 pantalla. Sí, sí. La seguridad está en el centro, ¿eh? La realidad está en el centro. federal está en el centro, ¿eh? Por eso.